Y... ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Monster Hunter Ultimate Generation En el día que estoy haciendo una prueba, ¿vale? Es importante, bueno, que no, si no queréis, no queréis hasta el final del vídeo Pero que me deis una valoración de cómo veis gráficamente el vídeo, tirones, etcétera Porque estoy haciendo pruebas, ¿vale? Voy a hacer tres vídeos hoy y me gustaría por lo menos que entréis en cada uno de ellos Y me pusierais una nota de, oye, pues, se te ve lagueado o se te escucha mal o tal Porque es muy importante, compañeros, en serio os lo digo, porque es lo que me está volviendo loco, es lo que me está... No sé, ¿qué estoy buscando ya ahora mismo? Ah, la bebida caliente Es lo que me está haciendo ahora mismo desmotivarme mucho, porque no sé si lo estoy haciendo las cosas bien, si no lo estoy haciendo bien Porque, sinceramente, como no ponéis casi comentarios en los vídeos, pues, compañeros, pues no lo sé, estoy un poco loco Por lo tanto, voy a intentar grabar tres juegos que tienen tres calidades gráficas totalmente distintas, ¿vale? Este sería la calidad baja-intermedia, por la calidad gráfica del juego, me quiero referir Y luego iré, haré, bueno, uno de Marvel, porque esa es la calidad media Y luego uno de calidad alta, ¿vale? A ver si conseguimos, pues eso es que se vea, compañeros, porque es que ya os digo Que ya he probado mil millones de formas, mi programa anterior no funciona, no me funciona No lo consigo volver a encontrar Y la verdad que me tiene un poco loco Ya os digo, darle la oportunidad por tres, cuatro minutos ¿Vale? Por cierto, vamos a cazar un monete Así que me voy a ir tomando la bebida fría Porque seguramente después de este área, esté el mono ya Y me voy preparando... Ostras, no he cogido... Ah, sí, el medicamento, aquí lo tenemos Vamos a por un monete Que en teoría Debería de estar por aquí Bueno, pues si no está aquí Está en un área de estas blancas, ¿vale? Fijo, ¿vale? Siempre este bicho siempre aparece en estas zonas blancas Por lo tanto, lo tengo muy claro O en el 8 o en el 6 5, 8 o 6, no hay más Bueno, pues entonces si no está en el 5 Ni en el 8 Está en el 6 Bueno, perdón, en el 7 El 5 está abajo Tenemos que entrar desde el mismo sitio que hemos subido O el 6 es donde acabo yo de venir Por cierto Es fácil que me vuelva loco con los controles Porque llevo jugando, la verdad, que bastante al Monster Hunter World A este lo tenía un pelín abandonado Y vamos a por un Blanga Blangonga Blangonga San Blangonga Una roca va calado San Blangonga Te voy a meter aquí en la valla de pintura En el hocico Vale, voy con un set Bastante sencillito Aparte que me he puesto lo de saltar Me apetecía hacer el Salting Banking Porque así le podemos Medio montar Y espero que tampoco sea un bicho Que me dé muchos Dolores de calma Me la acabo de llevar puesta Por boca chiquita Me ha metido Un bicho Vale, es aquí Es que yo estaba cubriéndome el botón Que no era Ay, perdón Me muero Vale, ¿ves? Como lo hemos montado Ahora le tenemos que pegar Te reviento, chaval Te reviento Te reviento, loco Me tiro para abajo Me la he reventado Vale, a ver Uff, esa me la comí enterita Vale, no sé si capturarlo En verdad También hacía millones de años Que no jugaba con Con el Espada Escudo Pero es que como siempre Me pongo el 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 hacha cargada ¿Sabes? Pues Porque por lo menos Me veréis un gameplay Con otro tipo de arma O que A ver, basta que O si no es con el hacha cargada Es el hacha espada Y dije, bueno Pues vamos a jugar un poco con esta Lo que no me veréis Casi nunca Es con ballesta Arco O similar Creo que en todos los Monster Hunter Que he jugado Excepto Xenojiva Todos los bichos Los he trazado Uff, esta me la comí enterita O no Porque la fallo Porque soy un mongolito No te has comido Eso ruque A ver, ahora Es que quiero intentar No sé si a este se le puede agarrar La cola Es que no me acuerdo ya Vale Salta Salta, salta Salta, salta, salta Pequeña langosta Que si no saltas mucho Te llevarás una Uff, la rima Que no la hacemos Vale Ah, fallé A mí de momento El programa me está poniendo Que no ha habido fallos De bajada de frames Ni nada O sea que En teoría bien En teoría Bien Que hago en tu prima La del pueblo Ojo Esquivamos No sé por qué hago El esquive siempre Con el doble salto Si con un salto Me vale Vamos a ver si lo podemos montar Otra vez Me he dado puesta Pero bueno Tampoco me hace mucho daño No me has stuneado No me has stuneado Pero sí que he fallado el salto Algo hago mal en el salto A lo mejor le tengo que dar A apurar Más el espadazo último Cambia de zona No he cambiado de zona Y me he puesto a afilar En su cara Compañeros Esto Me gusta Hola Lo que me ha llevado Me cuesta un montón Acostumbrarme A este Monster Hunter Os lo digo Porque Mira que razón Que razón Ración Que razón Más estúpida Porque no me vibra el mando Estoy acostumbrado A medir el daño Más bien Por las vibraciones Del mando Y como En este Monster Hunter No vibra el mando O no sé cómo hacer Para que el mando vibre Me las llevo todas puestas Me estás tocando las narices Sarandongo A tú Que sepáis Que de todas maneras Este Monster Hunter Es la La creme de la creme Vale Bueno El monito de las narices Me tiene que meter aquí Y un monito gracioso Que gracioso El monito ¡Ujú! ¡Ujú! Estás quedando la mono que no era Me vas a sacar de área Me vas a sacar de área Como sigas aquí Y yo no quiero cambiar de área Solo por no aguantar la pantalla de carga Me cago en tu prima La del pueblo Vale Vale Se va de área Así que vamos a aprovechar No me quería comer esto Espera Si salto Si salto Me lo como eso sin querer ¡Dios! Ahí Vale Come ¿Qué me queda? Afilar Vale Perfecto Vale Así que de momento Vamos Estamos contentitos Estamos contentos Falta que la cacería se nos dé bien Y ya Crema cremosa Crema cremosa Sí Ahora cogemos al Sarandango este Y lo reventamos vivo ¿Dónde está el sarandango? Aquí Toma en toda mocha Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí En la boquita 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 Qué rico Qué rico Papi No lo estáis viendo Pero lo estoy ahora mismo Reventando la boquita Y ahora alguno me dirá Romeo Qué inútil eres Que no sabes hacer combos Es que no sabes hacer combos Con el de la espada escudo Llevo sin jugar Yo creo Con la espada escudo Desde PSP Bueno miento Creo que hice Alguna misión En algo En plan Me aburría Y hice una misión En el En el world Pero una o dos Sueltas Ojo Tengo para capturarle No tengo para capturarle Pero ya está reventando Ya está reventando Y si brillo Te afilamos Bebemos Bebemos Y a por el último tramo Que por aquí no es Creo que ha tardado menos Por este lado No sé si farmear esto Bueno vamos a rematarle Y ya está Sería el momento Tío De capturarlo Pero no he traído Para capturarle Me cago en Venga la que sí Que paso de vosotros Paso de vosotros Paso de vosotros Dejadme en paz Voy a por el monico Que el monico Va para casa Monito Monito Ven monito Ven monito Ven Ven Monito Mira Te voy a dar Unos monitos Sí, sí Tira Pero te la he llevado puesta Ah, no quería hacerle eso Pero bueno No estaba mal Vale Vale ¿Por dónde me vienes? ¿Por dónde me vienes? No puedo salir de esta zona Porque me acabo de quedar Sin la valla de pintura Bueno, que también Con marcarlo otra vez Me vale ya Pero bueno Me da un poquito de pereza La verdad Más con todos estos aquí Ando por saco Vale Marcado Vale Vale, gracias por pegarme Te voy a devolver a favor Vamos a hacer la submisión Esa que hemos querido Siempre, ¿sabes? Vale A ver ¿Dónde me vas a aparecer? Monoloco Ahí ¿Dónde tengo a mis gatunes? A mis Catetes Espérate Que me va a reventar Ahora A falta de lo que De nada menos que me queda Así que también me la juego yo Me pongo a curarme Es que Me gusta el riesgo Compañeros ¡Eh, eh! Catete Pégame No, tú no No, tú tampoco Que me das parálisis Gracias Tengo aquí el limpiador Me estás poniendo Un nervioso Monito del ¿Para qué quieres? Tres más Ojo, ojo, ojo Piojo ¿A qué da sin pociones Esta mierda se cae? Bueno, es que tengo Tropecientas mil En el inventario De casa Pero Es que es un Mono de mierda Me cago en tu prima La del pueblo Cien millones de veces Ahora, venga Para tu casa Estás aquí Pelando la pava Vale, vamos a picarle A ver A ver A ver qué conseguimos Si conseguimos Alguno Mira, pelo de Balandonga Este De bulundanga Piel de bulundanga Ahí está Muy rico Más piel de Balandonga Este Y creo que por aquí He visto Curibayas Que son importantes Sobre todo No, son setas azules Me imagino que me dará seta azul Ah, no Huesos Seta azul Huesos aquí Seta azul Nada, pillamos aquí Unos pocos de Objetitos Torres Sublones Ahora, venga Dame más setas azules Igual Más Otra seta azul Por favor Me vale para las pociones Pero bueno Otra seta azul Vale Y aquí que tenemos Huesos Me imagino También necesito huesos Nada, venga Pidamos unos par de huesos Y huevo Paso el huevo Si no quiero el huevo Hala Vamos a ver Cuánto medía Este Burundanga Era pequeño Creo que era pequeño Creo que me dan Que me den Una puntuación De que sea muy grande Bueno, también es el primero Que 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 capturo Es el tío Me dan un mojón Gordo Enviar a la caja Objetos Hueso bruto Enviar a la caja Piel de Barandonga Este Garra filada Vale Y medía exactamente Para que lo vierais Barandonga Eh 859 centímetros 8 metros 59 centímetros Bueno Ese es más pequeño ¿No? Ah Pero he capturado otro Pues mira He capturado uno Que era de 842 Vale Espero que os haya gustado Que no os importa Por favor Hacerme El favor De comentarme Cómo lo habéis visto El gameplay Si lo habéis llegado A ver el stop key O no Y si os ha dado tirones Y si es así ¿Cuántos tirones? ¿Y en qué minuto? Por favor Por favor Os lo pido Así que nos vemos En el siguiente ¡A curverur!